Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Mi nombre es María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy les voy a enseñar dos recetas de cómo preparar pastelillos de guayaba y pastelillos de queso y guayaba. Les voy a enseñar dos formas diferentes de preparar los pastelillos. Así que mira el video completo para que aprendan las dos formas o técnicas de preparar el pastelillo. Pero antes de ir a las recetas y al procedimiento, les voy a recomendar que pasen por el canal de Boxing Network, un canal muy interesante donde comenzaron unas clases de biología. El canal de Boxing Network es el canal de mi hijo David. Así que para todo aquel que quiera aprender sobre biología y otros temas, pasen y suscribanse al canal de Boxing Network. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Así que ahora vamos a las dos recetas de cómo preparar los pastelillos con hojaldre. Vamos a comenzar con un postre que se utiliza, una masa que se llama masa de hojaldre o post pastry. Esta masa se recomienda comprarla ya hecha porque sabe deliciosa y es más fácil y hasta a veces es más económica comprarla ya hecha que prepararla. Así que, ¿qué es la masa de hojaldre? Esta es la masa de hojaldre. Miren el espesor, miren de qué tamaño viene. Esta masa tiene que estar congelada. Yo la acabo de sacar del congelador. Tiene que estar congelada y se saca unos minutitos antes para poderlo utilizar para preparar los pastelillos de guayaba. ¿Qué es lo que vamos a preparar? La primera receta, los pastelillos de guayaba, pues utilizamos esta masa de hojaldre. Esta masa está compuesta básicamente por harina y mantequilla y entonces esta masa, harina y mantequilla, que al hornearse, se dobla varias veces y al hornearse forma varias capas y aumenta su volumen. Esta es básicamente la masa de hojaldre. Entonces, para preparar los pastelillos de guayaba vas a necesitar, pues la masa de hojaldre, muy importante, vas a necesitar azúcar glasso, azúcar de confección, así como esta. En algunos países, pues azúcar dominó, azúcar 10X, pues esta es la que vas a utilizar. Esto es a tu gusto. Esta una vez estén preparados los pastelillos, le vas a espolvorear esta azúcar de confección. Vas a necesitar pastelillos de guayaba, pues vas a necesitar los guayabas. Esta es la guayaba, que la guayaba la venden en estos envases, miren, estos envases así, este más pequeño, viendo otro más grande, así redondo, ¿verdad? También, y aquí la tenemos completita. Vamos a enseñarles dos formas de hacer los pastelillos de guayaba. Una tradicional y la otra que yo le digo que es la más fácil, la más rápida y la más económica porque te vas a ahorrar. Vas a hacer más cantidad de pastelillos con menos masa de hojaldre. Así que, y también la otra forma que vamos a hacer los pastelillos, aquí tenemos la misma pasta de guayaba, pero esta pasta de guayaba está amajada. ¿Qué es lo que significa amajada? Es que esta que está aquí, la colocamos en un recipiente así y entonces lo que vamos a hacer es que con un tenedor vamos a amajarla así, aplastarla, ir aplastándola. Le echas un poquito de agua nada más, para así, hasta que quede una consistencia cremosa, así como está esta, miren, para que la vean en la cámara, ven, así una consistencia cremosa, miren. Esta es la consistencia que debe quedar. Para ver, esta es la otra forma de hacer los pastelillos de guayaba. Estos son los ingredientes, además, en una de las formas que vamos a hacer, porque en la otra forma no se utiliza, vamos a utilizar batido de huevo o egg wash. Un batido de huevo aquí, si pueden ver en la cámara. Vamos a utilizarla en una de las formas para preparar los pastelillos de guayaba. Así que estos son todos los ingredientes que vas a utilizar para preparar los deliciosos pastelillos de guayaba. Ahora vamos al procedimiento. Y ahora les voy a decir la forma de cómo hacer los pastelillos de guayaba de una forma fácil, rápida y económica. Lo primero que necesitas, pues, es la masa de hojaldre o post pastry, como se conoce en inglés. La masa de hojaldre la venden en los supermercados, supermercados Walmart o en tiendas especializadas en productos de repostería. Ahora, los materiales que necesitas para preparar los pastelillos de guayaba son cortadores de galletas, así en forma cuadrada, como este. Este es de 2 y media pulgada, este es el tamaño que generalmente se utiliza para preparar los pastelillos de guayaba. También lo puedes hacer más pequeño, que sería así como este, que es mucho más pequeño. Es que se llaman los pastelillos mini, miren. Ves que uno es más grande y el otro es más pequeño. Estos son, pues, los portadores de galletas para preparar los pastelillos. También necesitas una bandeja de galletas, así como esta, que es donde se van a colocar los pastelillos, pero sobre esta bandeja de galletas vas a colocar este papel. Este papel se llama papel de hornear o en inglés se le llama baking paper. Es importante colocar este papel sobre la bandeja de galletas. No es cualquier papel el que se va a colocar sobre esta bandeja. Es el papel de hornear, que es exclusivamente para eso mismo, para hornear. Colocas el papel y entonces cuando vayas a preparar los pastelillos de guayaba, pues los vas a colocar aquí y entonces que se van a hornear, ¿ves? Esos son los materiales que necesitas para preparar los pastelillos de guayaba. Ahora vamos a ver cómo se hacen. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la masa de hojaldre con el cortador de galletas. Lo vamos a cortar así hasta formar los cuadritos. Miren, aquí son los cuadritos. ¿Ven? Miren los cuadritos cómo se forman y lo vamos a colocar aquí en la bandeja de galletas. Y así vamos a seguir con toda la masa hasta completarla. Ya se cortaron todos los cuadritos de la masa de hojaldre. En esta bandeja hay 15 cuadros de masa de hojaldre. De la hoja completa salieron un total de 24. Este es de este tamaño. Ahora lo que se va a hacer es que se va a colocar en horno precalentado. Es muy importante que la masa de hojaldre la saquen, esté en el congelador, la saquen del congelador unos minutos antes. Tiene que estar fría para poder hacer el corte del pastelillo. Y ese corte, pues quede bien, quede perfecto el corte. Porque si la masa de hojaldre la deja mucho tiempo fuera, el corte no va a ser el mismo. Y también la masa no va a crecer del tamaño que queremos. Eso es muy importante. Ahora, estos cuadritos se van a colocar, esta bandeja se va a colocar en el horno precalentado a 375 grados en bake por aproximadamente 15 a 20 minutos. Muy importante que estén vigilando los pastelillos, ¿verdad? Ya a los 15 minutos, cotejar, ¿verdad? Si los ven ya que ya crecieron y están doraditos, ya a los 15 minutos, pues entonces apagan y los retiran del horno para ponerlos a enfriar. Tienen que estar pendientes para que en lo que ustedes conocen su horno, ¿cuánto tiempo les toma? ¿7, 15 o 20 minutos? Ahora los vamos a colocar en el horno precalentado a 375 grados en bake. Ya se hornearon los pastelillos de guayaba. ¿Vieron qué lindos quedaron? Se hornearon a 375 grados en bake por 15 minutos. Tienen que estar pendientes cuando horneen los pastelillos de guayaba porque no todos los hornos calientan de la misma forma y puede que tomen entre 15 a 17 minutos. Tienen que estar pendientes. Una vez crezcan y estén así doraditos, es que ya están listos. Miren, la forma como yo les digo que es una forma fácil, rápida y económica. ¿Por qué? Porque miren cómo crecieron. Miren qué bonito, miren, miren el tamaño que han crecido. Y esto es solamente una sola hoja de masa de hojaldre. Con esa una sola hoja de masa de hojaldre, pues salieron todos estos pastelillos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que se enfríen para colocarle la guayaba que ya majamos anteriormente. Ya se enfriaron los pastelillos y ya le colocamos la pasta de guayaba a uno de los pastelillos, que es este que está aquí. La pasta de guayaba es la que le habíamos dicho anteriormente, que es esta que está aquí, que está ya majada. Miren, que está con la consistencia cremosa, que es que la majamos con un tenedor y le echamos un poquito de agua hasta que quede esta consistencia. ¿Ves? Ahora lo que vamos a hacer es colocarle la pasta de guayaba a los demás pastelillos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues los pastelillos los vamos a abrir. Vamos a abrir, ¿ves? Por aquí vamos a abrir los pastelillos. Lo abrimos, ¿ves? Que salen, ¿ves? Dos partes. Y entonces esta parte le vamos a colocar la pasta de guayaba. Aquí, miren aquí. Y le vamos a colocar aquí la pasta de guayaba. La cantidad que vayas a colocar, eso es a tu gusto, ¿ves? La pasta de guayaba. Y una vez le coloques la pasta de guayaba, le colocamos la parte de arriba. Y ya aquí está formado nuestro pastelillo de guayaba. Ahora vamos a continuar con todos los demás pastelillos haciendo lo mismo. Abrimos, ¿ves? Colocamos aquí y a esta parte. Le vamos a colocar la pasta. Aquí está la pasta. Y aquí, ¿ves? Vamos poquito a poco para que lo vayan observando. Y ahora volvemos, colocamos, lo tapamos. Aquí está nuestro pastelillo de guayaba. Y así vamos a seguir con todos los demás. Y ahora vamos a utilizar el azúcar de confección o azúcar glass o azúcar dominó o azúcar en polvo. Es lo mismo, ¿ves? Esto es lo que vamos a utilizar para espolvorear los pastelillos de guayaba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de esta manera. Vamos a utilizar un colador así como este. Y entonces le vamos a echar varias cucharadas de azúcar. Le vamos a echar varias cucharadas de azúcar. Para entonces espolvorear será sobre los pastelillos de guayaba. Y vamos a hacer así. Y lo vamos a espolvorearlo de esta manera, ¿ves? Así vamos a hacer con todos los pastelillos. Que es como si estuviéramos cimiendo el azúcar, o tamizando el azúcar. ¿Ves? Y así es que vamos a cubrir, a espolvorear todos los pastelillos de guayaba. ¿Ves? Miren qué bonitos van quedando todos los pastelillos. Ustedes deciden la cantidad de azúcar que le va a echar. ¿Ves? Y así. Ya estamos completando los pastelillos de guayaba. Miren qué bonitos quedaron. Aquí están ya los pastelillos de guayaba espolvoreados. Esta azúcar que queda, la puedes guardar en un envase o recipiente tapado, ¿verdad? Para que después utilizarla en los próximos pastelillos o en algún otro postre. Y también la pasta de guayaba que haya quedado, también la pueden tapar en un envase así como este, así tapado. Y lo guardan en la de vela para que la no usen en los próximos dos o tres días para los próximos pastelillos de guayaba. ¿Ven? Ahora lo que van a hacer es que estos pastelillos de guayaba, miren qué bonitos, los van a colocar en un envase o una bandeja, ya sea para regalar o para vender. Y aquí está uno de los envases donde puedes colocar los pastelillos. Este envase trae su propia tapa, ¿ves? Aparte, donde los puedes colocar. Vamos a colocar los pastelillos uno a uno. ¿Ves? Y aquí. Y aquí vamos uno a uno. Los pastelillos, miren qué bonitos, van quedando y se va viendo, ¿ves? Mira aquí y ahora viene el último. ¿Ves? Caben seis pastelillitos. Miren qué bonitos seis pastelillitos. Y ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a tapar con una tapita que trae aparte. Aquí quedan bien selladitos. Miren, este es el envase que yo utilizo. Les puedes utilizar también. ¿Ves? Miren qué bonitos. Quedan bien selladitos. Y ahora tienen aquí los pastelillos de guayaba en su envase, vistos para regalar o para vender, ¿ves? Además de este envase, pues también pueden utilizar otros envases que vienen. Miren, miren como este. Este es transparente y este viene pegadito, ¿ves? Ves que viene unido, la tapita viene unidito, miren, y haces así aquí y aquí queda selladito. Y miren, miren qué bonito, ¿ves? Así, también puedo utilizar este y hay otros tipos más de envase, ¿ves? Aquí tienen ya los pastelillos listos para regalar o para vender. Ya vieron dos diferentes envases donde pueden colocar los pastelillos. El envase de aluminio con su tapita, ¿ves? Así como este. Y el envase de plástico, así como este, que ya viene con su tapita pegada y que sella bien selladito. Pero si necesitan mayor cantidad de pastelillos para alguna actividad o cumpleaños, pues también puedes utilizar este tipo, ¿ves? De envase, ¿ves? Que también trae su tapa aparte, esta tapa también se despega y queda también bien selladito y aquí cabe mayor cantidad de pastelillos. Así que ahora vamos a pasar a la segunda forma de preparar los pastelillos de guayaba. Aquí les voy a enseñar la segunda forma de hacer los pastelillos de guayaba. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con el cortador de galletas. Vamos a cortar cuadritos de masa de hojaldre. Lo único que aquí, en esta segunda forma, vamos a cortar dos veces los cuadritos. Aquí colocamos 12 cuadritos y aquí 12 cuadritos porque aquí vamos a utilizar dos masas de hojaldre, dos hojas de masa de hojaldre. En la primera yo la recomiendo y la prefiero porque solamente utilizamos una sola hoja de masa de hojaldre. Y aquí vamos a utilizar dos. Lo que vamos a hacer es que a estos cuadritos que tenemos aquí le vamos a colocar huevo batido. Esto es un huevo batido. Y esto es una brocha que utilizamos para repostería y para alimentos. Vamos a colocarle huevo batido a estos cuadritos que están aquí. Colocamos el huevo batido uno a uno. ¿Cuál es la función de este huevo batido? Es que cuando coloquemos el segundo cuadrito, esto va a servir como pega. O sea, se peguen los cuadritos. Así vamos a seguir con todos los demás cuadritos. Los estoy colocando aquí en esta primera línea para enseñarles cómo se van a hacer. Entonces, ahora a estos cuadritos los vamos, les vamos a colocar la guayaba. ¿Ven? Aquí tengo la pasta de guayaba. Esta pasta de guayaba no es como la otra. La otra la majamos con un tenedor y con agua y eso. Esta no está la pasta de guayaba. La vamos a cortar en cuadritos. ¿Ven? En cuadritos. Y entonces vamos a hacer dos versiones. Vamos a hacer pastelillos de guayaba y vamos a hacer pastelillos de guayaba y queso. Esto es queso crema. Este queso también lo venden en los supermercados y en la tienda donde venden reproductos de repostería. Miren, este es el queso, que es el queso crema. ¿Ven? Lo venden así en paquetes de 8 onzas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la pasta de guayaba en el cuadrito. Colocamos la pasta aquí y el otro cuadrito y ahora le vamos a colocar el queso. Le colocamos el queso a este cuadrito y le vamos a colocarle otro queso a este otro cuadrito. Bueno, aquí, uno al lado del otro y ahora lo que vamos a hacer es con el otro cuadrito de masa de hojaldre vamos a colocarlo encima. Y aquí encima lo que vamos a hacer es que vamos a apretar un poquito aquí en las esquinitas para que se peguen las dos masas de hojaldre, las dos hojas. ¿Ves? Ahí está nuestro pastelillito y ahora vamos a seguir con los demás. Y así vamos a hacer. Vamos a colocar la tapita, vamos a colocar las tapitas primero. ¿Ves? La primera, la otra hoja. Aquí estamos. Y ahora vamos a cerrar. Cerramos los bordes apretando un poquito. Y el huevo batido lo que hace es que pega las dos. ¿Ves? Y así vamos a hacer con todos los demás cuadritos. Y aquí estamos formando los pastelillos de guayaba para luego colocarlos en el horno a 375 grados en bake con el horno precalentado por 15 minutos. Ahora vamos a hacer lo mismo con los demás cuadritos de masa de hojaldre. Y aquí están los pastelillos de la segunda forma de prepararlos. Lo hicimos con dos hojas de masa de hojaldre. En la primera fue una. Aquí utilizamos dos hojas de masa de hojaldre. Miren qué lindos quedaron. Se hornearon a 375 grados en bake con el horno precalentado. Cuando vayas a preparar tus pastelillos, todo depende de tu horno. Puede que sea 15 minutos o hasta 17 o hasta 20. Todo depende de tu horno porque no todos los hornos calientan de igual forma. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a espolvorear el azúcar. Recuerden que cuando estos pastelillos se hornean, la guayaba y el queso crema se van a poner cremosos. Ahora vamos a espolvorear el azúcar glass o azúcar de confesión o azúcar en polvo que es lo mismo. Hacemos de la misma manera que hicimos con los primeros pastelillos. ¿Ven? ¿Ven cómo están quedando? Es lo mismo. Lo único que aquí inviertes un poco más con una segunda hoja de masa de hojaldre. Tú eres el que escoge cuál tipo de forma lo vas a realizar. Y aquí están los lindos pastelillos, lindos y deliciosos pastelillos de guayaba y de guayaba y queso para regalar o para vender. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad y te haya gustado este video. Recuerda suscribirte a este canal LadyMaria51 si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.